La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirmó que las pérdidas de alimentos a nivel mundial se estiman en 13.8% de lo que se produce anualmente, lo que equivale a unos 400 millones de dólares, por lo que las carreras hacia la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente pueden beneficiarse si disminuyen esa situación. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, señalan una reducción a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al menudeo y a nivel de los consumidores, y la reducción de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. De acuerdo con el informe, Progresos en la Lucha contra la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, para que las estrategias que buscan la reducción de pérdida y desperdicio de comida sean eficaces, deben basarse en una comprensión clara y multidimensional del problema. El informe reconoció que disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos requiere inversiones de dinero o tiempo, que algunos actores de la cadena de suministro podrían considerar superiores a los beneficios. Además, los vínculos entre la pérdida y el desperdicio de alimentos y la seguridad alimentaria y los efectos ambientales son complejos. El informe de la FAO exhortó a los países a redoblar sus esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la pérdida y el desperdicio de alimentos en todas las etapas, así como ofrecer orientación sobre políticas e intervenciones para reducir ambos.